Bueno, hoy vamos a ver Dutaina, espero que les guste, Dutaina de flauta dulce, es una canción muy chévere, recorrer lo que es el registro bajo de la flauta dulce, de do arre, del do más grave hasta el remedio de la flauta dulce. Espero que les guste y empecemos por la clase. Bueno, empezamos con do, vamos a hacer el do medio de la flauta dulce, que es así, acuérdense que se pone este dedito, el dedo medio, en el hueco de la mitad de las tres de arriba, o sea así, si desea este libre y este libre, y atrás el dedo pulgar totalmente tapando el hueco de atrás, totalmente, do, cierto, lo hacemos una vez, hacemos do, fa, si, y tocamos, serían tres fas, do, fa, 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 do, fa, 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 el fa se hace con estos tres, este es el fa grave, la flauta dulce, hacemos estos tres tapados, sigue tapando el hueco de atrás, con la mano derecha vamos a tapar el siguiente hueco, o sea así, dejando estos tres huecos totalmente destapados, fa, entonces va, si ve, do, fa, 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 do, fa, 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 listo, después de hacer este do, fa, 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 vamos a hacer so y la y si bemol, porque estamos en una tonalidad de fa mayor, entonces va sol, que son los tres de arriba, sigue el hueco de atrás tapado totalmente, sol, la y si bemol, si bemol es poner el dedo uno en el hueco, primer hueco de arriba hacia abajo, o sea en este, y el dedo tres, o sea el anular va a ir en el hueco tres de arriba hacia abajo, uno, dos, tres, tapado, y el segundo si lo dejan destapado, y en la mano derecha, el dedo uno, que sería el índice, vamos a poner en el hueco que sigue este si bemol, do, fa, 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 sol, la, si bemol, do, fa, 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 si bemol, do, fa, fa, sol, la, si bemol, si, si, así, después de hacer este si, que es una notica larga, vamos a volver a hacer si do, si bemol y do, que fue el que les expliqué empezando el tutorial, si bemol y do, si bemol, do, si bemol, do, si bemol, do, si bemol, O sea hacen tres do Si do 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 Si do 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 Si bemol la sol fa Si do 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 Si la la Son estos dos tapados Sigue hueco atrás totalmente tapado Si do 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 Si la sol fa Si do 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 Si la sol fa Si ve Entonces vamos a hacerlo todo Todo hasta donde llevamos Después de hacer ese do 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 si la sol fa Vamos a hacer do fa otra vez Do fa Do fa 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 Lo que hicimos al principio Do fa 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 sol la si Si ve Eso fue la primera frase que hicimos al principio Do fa 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 sol la si Hasta ahí Pero entonces ese si lo vamos a hacer corto O sea tiempo de negra Y vamos a hacer otro si Para subir la re O sea sería Do fa 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 sol la si Si do re Hacemos otro si Pero entonces lo hacemos si Bemol do Y re Que se quita el pulgar ya Y se vea solo este Re Entonces va do fa 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 sol la si Si do re Si vea solo este Y se vuelve a tocar el re 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 do do Va Entonces va re re do do Así listo Entonces va re re do do O sea sería en tres dos Re re do 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 Si bemol la sol fa Si la sol fa Si bemol la Que son estos dos Se acuerda del sol Estos tres Y fa Así Sol fa Du du fa Así que digamos Con el do Que es la nota más grave De la flauta dulce Tapamos todos los huecos El de atrás Todos 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 Para hacer ese do Entonces hacemos dos veces do 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 fa Sol la Do do fa Sol la Sol fa Do do fa Sol la Sol y fa Si ve Después de hacer este do do Fa sol la Sol fa Vamos a hacer Fa Fa la Do Entonces va fa La Que son estos dos Y do Simplemente levantar este índice Si Porque ya venimos haciendo dos la Y para hacer el do Levantar este y ya Hay que Entonces Fa la Do Fa la Do Fa la Do Entonces aquí hacemos ya cuatro dos Fa Fa la Do 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 Cuatro Si ve Fa la Do 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 Entonces hacemos después de las cuatro Hacemos re Re Do Fa la Do 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 Re Do Fa la Do Fa la Do 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 Sigue en otro dos Do 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 Re Do Entonces va Do 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 Si bemol La Si bemol Si bemol Do 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 Re Do Si bemol La Si La Y si bemol otra vez Hacen este movimiento Do Si bemol La Si bemol Si y si bemol Do Si bemol Una vez Hacen este último Si bemol Do 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 Si, la, do, re, do, si, bemol, la, sol, sol, fa. Entonces va, va a ser todo ese, el pedacito final, pues, los últimos compases del final. El pedacito dice. Ahí termina la canción y vuelve y comienza. Do, fa, 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 sol, la, si, si. Se las va a tocar todas, ¿listo? La, do, fa, 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 fa. La, do, fa, 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 fa. La, do, fa, 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 fa. La, do, fa, 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 fa la canción. Bueno, aquí terminó la clase, espero que les haya gustado, si de pronto queda alguna duda de este tutorial, por favor escríbanme abajo de este video que yo responderé y listo, y ¡chao!